Amigos, reciban un fuerte abrazo. Como siempre, agradezco a Dios por todo su apoyo y por toda su atención, invitándoles una vez más para aquellos que todavía no lo hayan hecho, que se suscriban y activen esa campana de las notificaciones para que se mantengan al día de lo que está aconteciendo en la República Dominicana. El Ministerio Público acaba de poner en marcha una nueva operación que lleva por nombre La Ruta, deteniendo a una cantidad importante de personas que se dedicaban al tráfico ilícito de migrantes, a los cuales les cobraban la suma de 15 mil dólares para llevarlos en la llamada Vuelta por México, utilizando como puente a Guatemala, Honduras y Colombia. A continuación les vamos a ofrecer estos detalles porque ciertamente hay que felicitar este paso de avance porque mucha gente estaba saliendo del país utilizando esas rutas y se ha determinado que este grupo o esta red, como le denomina el Ministerio Público, llegó a falsificar pasaportes y documentos oficiales de la República Dominicana para facilitar que esos inmigrantes llegaran directamente a territorio americano. Se informa directamente que la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y trata de personas conjuntamente con la Fiscalía de Sánchez Ramírez, en coordinación con la División Especializada de Investigación contra Delitos Migratorios, puso en marcha durante el fin de semana la Operación La Ruta, mediante la cual desarticuló una red transaccional de criminalidad organizada dedicada al tráfico ilícito de migrantes. En la operación se logró el arresto de los investigados, Juan Bautista García, Felipe Sánchez Vázquez, Williams Batista Peña, Brian Rosario Fernández, Manuel Castillo Coronado, Justino del Carmen Abreu Romero, Victoriano Aracena Tapia, quienes conjuntamente con Henry Reyes Muñoz, quien se encuentra prófugo, encabezaban esta red de criminalidad organizada que utilizaba documentos de viajes falsificados para traficar migrantes por las rutas de Haití, Panamá, Colombia, México, Islas Vírgenes, Trinidad y Tobago y Guatemala, teniendo como destino final el ingreso hacia los Estados Unidos de Norteamérica. Por esta operación de tráfico transaccional, los integrantes de esta red realizaban cobros ascendentes a 15 mil dólares por cada migrante. Al ser arrestados en 12 allanamientos realizados en las provincias de La Vega, Espaillat, Sánchez Ramírez y Santiago, a los investigados se les ocupó pasaportes visados fraudulentos de distintos países, vehículos, computadoras, celulares, armas de fuegos y municiones que utilizaban directamente como parte de su estructura criminal organizada. Personas vinculadas a hechos delictivos utilizaban de manera frecuente los servicios de esta organización para salir del país y así evadir cualquier persecución penal. La titular de la PET, Joana Bejarán, señaló que la operación se inscribe dentro de las acciones encaminadas en el Ministerio Público contra la criminalidad organizada bajo los lineamientos de la Procuradora General de la República, doña Miriam Germán Brito. Bejarán también agradeció la colaboración en la ejecución en operaciones comandadas por la mayor de la Policía Nacional, Lidia Bel Pérez Beltré, así como también la coordinación de la Dirección General de Investigaciones Criminales, DICRIN, la Dirección Central de Prevención y Operaciones Especiales y el Departamento de Inteligencia Sensitiva, DIS y demás agencias de investigación especializadas de la Policía Nacional. Por su parte, la fiscal titular de la provincia de Sánchez Ramírez, Juana Hernández, quien participó de esta operación, junto a los fiscales Gina Matías, Francisco Valerio, indicó que el Ministerio Público estará solicitando en las próximas horas medidas de coerción ante el juzgado de atención permanente de ese distrito judicial consistente en 18 meses de prisión preventiva y la declaratoria de complejidad de este proceso. El Ministerio Público imputa a los arrestados de manera provisional la violación a lo establecido en los artículos 147, 150, 265 y 266 del Código Penal Dominicano, así como también del artículo 7, literal H de la Ley 137-03, sobre el tráfico ilícito de migrantes y la trata de personas, así como también la Ley 631-16, para el control y la regulación de armas y municiones y materiales relacionados. Ojo con estos datos valiosos, porque se acaba de destruir una red poderosa que sacaba a personas desde la República Dominicana para llevarlos a los Estados Unidos en la llamada Vuelta por México. El año pasado, en los Estados Unidos, yo conocí a algunas personas que habían llegado por esta vía y donde una cantidad importante de criminales salía desde la República Dominicana hacia los Estados Unidos, evadiendo muchos controles, pero sobre todo contando con la ayuda en los aeropuertos, porque había incluso, sobre muchos de ellos pesaba, órdenes de captura. Ojalá que esta operación se extienda directamente a los aeropuertos, a ese personal de migración, a ese personal de seguridad, que sabía que esas personas tenían alertas, pero al presentarse con documentación falsa, tenían el aval para dejarlos salir del territorio dominicano. Se marchó una cantidad importante, incluso se está pendiente de que Estados Unidos rinda un informe de la cantidad de personas que ha ido llegando a su territorio por la vía ilegal, pero también de aquellos dominicanos que con una visa de paseo se han quedado en condiciones de ilegalidad. Reiteramos un aplauso al Ministerio Público por desarrollar este operativo, que deja también muy mal parado al gobierno en el sentido de que uno se pregunta si por qué hay tantos avances, tantas personas se quieren marchar de nuestro territorio. Si estamos tan bien, ¿por qué muchos llegaron a pagar la suma de 15 mil dólares? Estamos hablando de casi un millón de pesos para salir de la República Dominicana. Qué bueno que se está trabajando y qué bueno que la justicia también tiene noticias positivas que ofrecer en su combate a la criminalidad organizada. Seguramente también interfirió allí Estados Unidos, que tiene un alto interés de que esto se frene. Si te pareció interesante este contenido, por favor compártelo para que llegue a mucho más personas y así poder seguir creciendo dentro de esta comunidad tan bonita, tan diversa y tan buena. Bye bye. Gracias. 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 Gracias.